La desgracia desde nuestra subjetividad de utilizarlas para tantos fines que no debiéramos. Así que me fui a una historia de 19, 20, 21 años y decidí contar esa historia en la que por ser compañero de habitación, por buscar una pensión, donde dormir, para comer, resfriar, pues compartir la habitación con alguien, que no voy a hacer spoiler, voy a cantar la llorona, voy a daros las gracias a todos vosotros por permitirnos sentir lo que somos, vivir de aquello que nos gusta vivir. Lamento mucho que para la media nacional el hacer el amor suele ser los dos amigos por la mañana y habéis decidido venir a hacerlo aquí. Y muchísimas gracias por habernos separado a vosotros. Le doy las gracias a Bárbara Allende, Ucalele, ya que la veis sentada. Con ella he publicado en su colección los libros de Ucalele. Le doy las gracias a Hipólito García Fernández, también he publicado con él los libros de Lavapiés. Y un fuerte aplauso, por favor, para este pequeño monstruo que tenemos ahí, que si hay un gallego en la luna, hoy lo tenemos aquí. Y vamos a iniciar esta aventura. Patricia, Elilla, me sentaría ahí, me sentaría la vuelta, y vamos a llamar...